Para inicio de la década de los setentas, Ken Russell tenía todas las opciones para ganar. A pesar de haber sido una opción de rebote y de último minuto, su entrega y dirección en Mujeres enamoradas hicieron que ésta obtuviese cuatro nominaciones de los premios de la Academia de 1969, además de obtener uno por la grandiosa participación de Glenda Jackson como Gudrun Bangwen en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, el único premio asociado a una producción de Russell dentro de esta ceremonia. Y creo que por estados alterados, a que lo recuerdo. Prácticamente tenía todo para ganar, pero Russell tenía unas fijaciones que tenían un sumo interés de mostrar cosas innovadoras, ofendiendo a las viejas costumbres inglesas y lo que hizo después fue parte de un desencadenamiento contrastante para públicos, para las empresas con las que trabajaba y para los críticos, quienes todos veían enfurecidos sus impuestos en películas que francamente nadie quería ver en ese entonces. Basura para ellos. Russell volvería a trabajar para la televisión, para otra biografía de la BBC, esta vez sobre Richard Strauss en La danza de los siete velos, en donde decidió ante todas las cosas retratar al compositor como un afiliado al partido nazi sin tapujos y con orgullo, situación que para los familiares de Strauss, parecía una falacia tan ofensiva que terminarían omitiendo los derechos de sus partituras, prácticamente dejando desnuda una película de un compositor sin su música. Y el caso fue tan ofensivo que La danza de los siete velos terminaría enlatada y sin otra proyección más que la del día del estreno, el 17 de febrero de 1970, aunque el año pasado por fin ya se pudo ver de manera oficial y de manera extraoficial, y esto lo supe ayer, si la buscas en YouTube encontrarás una copia que alguien pudo obtener del único día que se estrenó separan seis partes, y sí, es tan obscena como menciona su leyenda, con una afinidad en mostrar así hablaba Sara Tustra, tanto de manera alusiva al personaje epónimo, así como de Richard Strauss y de su renovación musical, y de Adolfo Hitler en una sola unidad, es una joya. Esto en manos de otro director hubiese sido la ruina, pero estamos hablando de Ken Russell, lo que seguía, era una mayor prueba de identidad y censura dentro de la industria que hasta la fecha se sigue viendo. Situada entre Chinon y Douars, Ludin es una pequeña comuna dentro de la región de Putcou-Charence, en Francia. Es algo muy curioso porque esta comuna guarda los vestigios de haber sido una fortaleza que se contraponía a los intereses dentro de la monarquía francesa y del postulado cabertólico encabezado por Richelieu, que lo pueden recordar como el malo de los tres mosqueteros, al tratarse de un espacio que aceptaba, primeramente, protestantes. Pero la mayor infamia de Ludin ocurriría en el año de 1634, ya que posteriormente a dos años de una plaga de peste que decimaba el lugar con 3.700 muertos de sus 14.000 habitantes, ahora tenía uno de los casos más infames de posesión demoníaca en sus espacios. 27 monjas ursulinas de pronto reclamaban haber sido poseídas y fascinadas por Urbán Grandié, el sacerdote local que en realidad distaba de ser un caso del maligno, ya que Grandié era víctima de un movimiento político enfundado por la envidia de la líder de las monjas, la hermana Jean, quien unificó a sus compañeras en una histeria masiva que aprovecharon los enemigos de Grandié para despojarlo de su posición y así poder manipular a las masas de Ludin. Con la muerte de Grandié, se imponía un estado católico imperante, corriendo de una vez a los protestantes y demoliendo además la fortificación quitándole el estado de pseudoindependencia que tenía, y las pobres monjas terminaron siendo objeto de burla y curiosidad para extranjeros que se amontonaban para verlas como si se tratasen de animales de circo. Diez años después del suceso, Jean terminaría confesando gran parte del engaño en sus memorias. En la mayoría de los casos vi con bastante claridad que yo era la causa principal de mi confusión y de que el demonio solo actuaba de acuerdo con las oportunidades que le di. Cuando les hablé de esto a mis exorcistas me dijeron que fue el demonio quien me dio esos sentimientos para esconderse dentro de mi o para desesperarme un poco al verme en tanta malignidad. Un día Grandié nos hizo el acto de Eucaristía, en ese momento ya nos encontrábamos afligidas por las agitaciones. Él entraba en nuestro presbiterio y nos hacía salir a tomar la comunión en la iglesia. Estaba muy enojada porque quería introducir una práctica diferente y empecé a murmurar en mi corazón y pensé dentro de mí que me haría mejor seguir el camino de otros sacerdotes. Mientras meditaba negligentemente este pensamiento se me ocurrió que para humillar a este padre el demonio había convertido en irreverencia el santísimo sacramento. Me sentí tan miserable que no resistí ese pensamiento con la suficiente fuerza. Cuando fui a tomar la comunión el diablo me agarró la cabeza y después de haber recibido la santa hostia y de haberla medio humedecido el diablo se la arrojó al rostro del sacerdote. Sé perfectamente que no realicé este acto libremente pero estoy muy segura para mi gran vergüenza de que le di al diablo la oportunidad de hacerlo y que no habría tenido este poder si no me hubiera aliado con él. Básicamente estaba como aceptando su culpabilidad sin hacerlo. 300 años después el caso cobraría relevancia a través de Aldous Huxley el cual terminaría interesado en el caso al encontrar mucho material histórico que registraba el fenómeno judicial que incluía las sesiones de exorcismos con las monjas pero muy poca capturada manera honesta en un relato. Para Huxley las posesiones de Ludán podían mostrar su aproximación e interpretación sociopsicológica sobre todo al encontrar un oportunismo de asociar el caso con la cacería de brujas con efecto y problema del macartismo que azotaba Estados Unidos en ese entonces y que no era muy fan. Los demonios de Ludán no serían un éxito en ventas a pesar de las controversiales críticas que se dividían entre una obra maestra quizás la mejor del autor y una ofensa por sus descripciones disparatadas y pronunciamientos sobre la religión. Huxley fue un tanto aprensivo con los demonios de Ludán sabiendo de su potencial dramático que tarde o temprano querría ser explotado en otros medios que no fueran el literario, incluso preparándose de antemano adaptando su material en un guión que no lograba conseguir el aprecio de los productores. Después de todo, ¿quién querría adaptar semejante barbarie? Bueno, esto comenzaría a partir de 1960 con un bosquejo teatral de parte de John Whiting, quien trabajaba para la Royal Shakespeare Company y quien obtenía el visto bueno del autor. Los demonios, como ahora se titulaba el material, se estrenaría el 20 de febrero de 1961 para una posterior revisión de parte de White antes de su muerte, tres años después, y contó con 35 presentaciones en Broadway con Anne Bancroft y Jason Roberts que no convencían del todo. Daniel J. Singal mencionaría para su columna teatral de que la obra era muy intelectual para Broadway y muy épica para todo lo demás. Al mismo tiempo, en Polonia, el fenómeno generado por la novela de Huxley obtenía una adaptación no oficial de parte de Jerzy Cagualerowicz como Madre Joan de los Ángeles. Una obra de horror que adaptaba la posterior vida de la monja tras el juicio y que resultaba en un fenómeno taquillero en el país. Esta oleada polaca seguiría a través de su compositor más famoso porque en 1969 Christoph Penderecki obtenía los derechos para la ópera de Hamburgo, precisamente para hacerla una obra. Los demonios de Ludin se estrenaría el 20 de junio y de nuevo era un dividendo, particularmente de los franceses que por alguna razón siempre odiaron la música de Penderecki y que para su presentación en 1972 maullaban y aventaban cáscaras de naranja. Bien finos esos franceses. Para este punto Russell ya se encontraba trabajando en su adaptación del material y estaba consciente de las obras que surgieron a partir de su elaboración en el texto, incluso nunca las negó y estaba muy consciente de sus bondades. En 1969, Ken Russell le enviaría el guión preliminar de Los demonios que adaptaba tanto la novela como la obra en créditos a John Trebel Yari, secretario de la Asociación Británica de Descensores Fílmicos, el cual terminaría mandándole una biblia a Russell detallando la imposibilidad de filmar algo semejante como Los demonios. Esto por desgracia llegaría a oídos y ojos de United Artists, la productora que precisamente se había acercado con Russell para hacer la película, y que a pesar de haber trabajado con él en tres ocasiones en la pantalla grande, simplemente se alejaban del proyecto. De una manera muy irónica. Ahora, la información respecto a lo que siguió de Los demonios es muy escasa, porque en realidad no hay una fuente oficial que mencione cómo es que Russell, quien ahora tenía el proyecto muy por encima y estaba realmente motivado, terminó accediendo a una propuesta de parte de Warner Bros. y de cómo el estudio estaba interesado en una película tan controversial. Quizás el único registro que podamos tener a la mano es que precisamente el mismo estudio para este punto veía con potencial las películas complicadas y con un alcance de clasificación X, o sea, para adultos. Lo cual no es de extrañar, entre 1970 y 1973 son los años en donde se estrenan Perros de Paja, Naranja Mecánica, Performance, Un Hombre de Suerte y El Exorcista, película de una clasificación estrictamente para adultos. La cuestión es que todo el mundo recuerda estas películas y que han permeado la cultura popular, incluso Naranja Mecánica y El Exorcista. Algo que no pasó con Los demonios, que fue de las primeras. Los demonios de Ken Russell es una de mis películas, mis películas favoritas. Es una aberración a las costumbres y moralidades de la época que resulta casi imposible de contemplar porque estamos ante una película que además de mostrar de manera visceral elementos de completa herejía, está también presente en un discurso retador que nadie más se hubiese intentado plasmar. O sea, qué valentía. Cabe destacar de que Russell era un hombre de fe, pero se veía extremadamente fallido por sus problemas personales, tenía alcoholismo y aparte era muy glotón, por lo que no es ajeno interpretar de que este tuviera un apego emocional muy fuerte hacia Grandier, quien además terminaría siendo interpretado por su homólogo frente a la cámara, Oliver Reed. En Los demonios, Grandier es un hombre de fe fallido, pero es un hombre al final de cuentas. Es mujeriego, ególatra y ante todo se preocupa por la estadía de su gente. Estas fallas amorales contra un hombre que se supone que debe dictaminar el camino para los demás son puestos en cuestionamiento frente a los accionamas distribuidos por las instituciones religiosas, quienes al final de cuentas tampoco es que intercedan por un mandato divino. Esto es una salvajada porque Los demonios advierte que los movimientos de la iglesia son desarrollados con una finalidad política y aquí es donde Russell se encuentra esta homología dentro del libro de Huxley y en una revisión generacional histórica se da cuenta de que las cosas realmente no han cambiado. Y dentro de este duelo de mentes entre un cardenal fallido y un grupo que lo quiere ver caer, quizás el ataque más agresivo de Russell se encuentre en nosotros. El director perfila las audiencias y fervientes como personas que buscan un beneficio instantáneo que no razonan mucho lo que consumen, incentivados por una sed de morbo y sangre quienes en un momento definitivo también aluden a la cuestión de la fe como algo meramente pasajero y que no genera una congruencia entre lo que un bacanal tan descomunal se presenta en nuestros ojos. Los demonios es ante todo un espectáculo agresivo y obsceno. Hay ruptura de reglas entre miembros de la iglesia, hay escenas de violencia y penumbra con una peste que de manera metafórica y literal invade el espacio y la psique de Ludani es una película que se destaca y se mueve bajo los perfiles del deseo sexual. Sexual que podemos ver como una conexión espiritual entre un hombre y una mujer que formulan un matrimonio generado por el amor en una simple ocasión y también registro de la salvajía y animalidad de este, de principal vocación de fallas y problemas estructurales y que no permite decoro a espacios sacrosantos ni a las imágenes religiosas. La gente corre desnuda con espuma en la boca, hay besos de personas de mismo género, travestismo, hay masturbación, se cambian los roles. Son ideas concebidas como algo natural en nuestra comunicación de estos tiempos, pero hace 50 años mostrar estos elementos era algo tan insano que simplemente no tenían un registro fílmico, mucho menos uno que busca afrontar al público de una manera aberrante. Esto se logra en cada área de los demonios. El diseño de producción de Derek Jarman es sorprendente, quizás uno de los más complejos dentro de las producciones de los setentas. Un laberinto infernal que tiene forma de inodoro blanco y que da espacio a una presentación que no es precisamente realista, ni busca estar inspirada en edificios tradicionales. Es algo sacado de una pesadilla eclesiástica. El score de Maxwell Davis acompaña esta noción, porque es uno que se apoya en sonidos estrafalarios y atonales en medio de algo tradicional y convincente, además de música de coro y suave, que distrae al público para de nuevo contrastar en estos segmentos de ruptura armonial. Y los actores, no hay nadie más preparado para enfrentar semejante barbarie que los presentes en los demonios. Es un cast envidiable. Oliver Reed presenta el mejor papel de su carrera. Si ya antes se le conocía como un hombre que exudaba una bestialidad sexual, como grandíes se permite dar paso a una complejidad dentro de su personaje disfrazada de este hombre que solo piensa con el pene. Pero en realidad grandíes resulta ser un antihéroe trágico, porque justo en el momento en donde encuentra sentido divino a su vida, a través de una unión prohibida que le presenta un reto, es despojado de su belleza para terminar siendo parte de un circo al que en varias ocasiones pide respuesta sin obtener alguna ante un dios que se presenta ciego, pero que él espera que pueda entender. Si grandíes cae de manera estruendosa, es culpa de Jian. En uno de los mejores villanos del cine. Es una mujer corpulenta que aprovecha su deformidad física para imponerse un dilema moral religioso con el que además gobierna a las demás monjas. Incluso los espacios arquitectónicos están diseñados para darle mayor énfasis a su deformidad, con arcos en espacios limitados y compartimientos inclinados expresionistas. De nuevo de parte de Derek Jarman y aprovechando mucho la carita bonita de Vanessa Redgrave que simplemente es aberrante. Lo grandioso de Jian es que es una mujer con deseo a la que no quiere ceder, y cuando lo hace de una forma tan infantil recibe una indirecta que ni su cuerpo ni su mente logran comprender, volviendo un capricho del que es castigada severamente. De pronto esta aberración berrinchuda adquiere los mismos matices patéticos que los de su héroe y por un momento la entendemos entre tantos enemas de leche que recibe, a tal grado de que intenta alterar su juicio sin éxito alguno. Además de que, entre otros del cast, Michael Gothar aparece como un exorcista profesional sacado e inspirado en la imagen de John Lennon, al que Russell pretende dar precisamente esta lectura de cómo eran estos personajes de esta época, rockstars que se aprovechaban del entorno y la ignorancia de la gente para crecer su imagen y leyenda, y que su convicción religiosa choca no frente al despilfarro de mujeres desnudas y fluidos, sino ante la negativa de Grandier en aceptar su destino cruel y justo. Esta no es la era de las modales, es la era de patear a la gente en la entrepierna, decirles algo y esperar una reacción. Quiero hacer que la gente entre en shock porque no encuentro alguna virtud en el fácil entendimiento, mencionaba Ken Russell en una entrevista de ese mismo año. Su intención precisamente de hacernos cuestionarnos, pues no pasaría en vano porque encontró de inmediato enemigos con su película. Durante su estreno, Los demonios obtenía críticas negativas, quizás la más popular por parte de Alexander Walker, quien decía que casi cada intento de que esta película lance preguntas serias por la situación histórica es tirado a la basura por Russell, quien tiene un perfil primordial por la sensación visual a tal grado de que hace que escena a escena esto se vuelva las fantasías masturbatorias de un niño que aprende catolicismo. Incluso Walker tendría un acalorado debate nacional con Ken Russell, en donde el crítico exageraba escenas que no había en el corte final, a tal grado de que Russell le reclamó de que por qué carajos no te vas a escribir críticas para los norteamericanos mientras le daba un golpe con un rollo de periódico. Y esto fue en cadena nacional. En Venecia, la película se estrenaría en el Teatro Arean, pero la película era quitada de inmediato por la cartelera por temor a que la iglesia romana hiciera algo. Algo que no tardó demasiado, porque el periódico de Vaticano, Il Observatore, denunciaba en primera plana a los demonios como una imagen pervertida del sexo, violencia y blasfemia, a lo que Oliver Reed respondería en esa conferencia de prensa. ¿Cómo es que esto es hipocresía? Porque es permitido describir eventos históricos en libros y obras, pero no pueden ser mostradas en la pantalla grande. En Estados Unidos las cosas no fueron mejores. Los críticos tachaban a Russell de estar loco de no estar a la altura de ser un director competente y el peor castigo vendría de dos formas. Warner Brothers de inmediato lanzó acusaciones a Russell sobre lo que había hecho con su dinero y le informaban que personas importantes dentro de sus conocidos demandaban corte, particularmente el alcalde de Chicago. Un representativo del estudio le decía a Ken Russell, cariño, en esta película hay cosas que no le haría ni a mi madre. El estudio pensó que primero cortando los pelos públicos que se mostraban obtendrían una respuesta positiva a partir de los directivos y de los molestos principales a lo que Russell accedió de mala gana, para después corroborar con una tragedia de que la película terminaba siendo editada en gran parte por la infame escena de violación al Cristo, en donde las monjas en su frenesí bajan una efigie precisamente de Jesucristo en la cruz y lo poseen de manera literal mientras gritan efusivamente. Y esto afectó a todas las copias, no solamente a Estados Unidos. Quizás lo peor que le pudo pasar fue lo que Mary Whitehouse hizo. Esta encabezaba una campaña a través del Festival Nacional de la Luz, que era un grupo religiosa, que empezaba a acosar a los cines que proyectaban los demonios, invadiendo a los que sí querían mostrarla, con un grupo de personas que llevaban guitarras y panfletos religiosos en medio de himnos y de gente orando con la cabeza baja estorbando. Los demonios no se pudo ver en su mayor interés a con recortes constantes a partir de ese año, teniendo un restreno gracias al exorcista para el año de 1973 que dejaba una película mucho más incoherente y sin una versión para mercado oficial más allá del VHS y algunos DVDs de cantidades ilimitadas. Fue hasta el 2004 en donde la versión más íntegra de Los demonios se publicó en Inglaterra, ahora viendo a Russell como un emisario medio olvidado dentro de la industria, pero también es que es una versión limitada de la que nadie puede tener acceso normal. El gran problema ya no radica entre los censores ingleses quienes aprobaron el corte con las escenas agregadas, sino del estudio de Warner Brothers, quien ha declarado constantemente de que Los demonios tiene una tonalidad desagradable que presenta un problema al público. Y así es como un estudio decide que vas a ver, porque tú tienes una mentalidad de niño y no puedes discernir entre lo que estás viendo. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Los demonios es una película imposible de conseguir de manera legal porque no la puedes ver en ninguna plataforma, no la puedes comprar y pues la verdad es que sí vale mucho la pena. Es una película muy influyente dentro del género del horror, tanto en las cuestiones del non-explotation que hacían estas películas de moral religiosa. Y precisamente como que sembró el camino de la controversia para que películas como El exorcista tuvieran acceso. Curiosamente El exorcista sí es aceptada y es canonizada como entre las mejores películas de la historia, quizás porque la iglesia no encontraba tanto problema en una película que aceptaba la posesión demoníaca como algo realista y que simplemente la iglesia te iba a salvar, en vez de una película que criticaba al sistema y que criticaba precisamente las posiciones religiosas y los deseos sexuales que son naturales. Voy a hacer algo muy poco frecuente, si no la has visto y tienes ganas de verla, busca en mis redes sociales porque voy a poner un enlace ahí para que la puedas descargar, porque la verdad sí vale mucho la pena que alguien vea esto si la quiere ver y que compruebe que esta es una de las películas más escandalosas de la historia, pero también es una de las mejores. ¡Nos vemos!